Música 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 Ehh, bueno, mirame monster Bueno Vos miras corto Si, si Ehh Te tiro una FB si querés picas, boludo Vale Yo mucho no me conozco este mapa, si en el CCBO No, lo veo mucho Claro Ahora has jugado alguna vez, no? Si, bueno, si le tiro una FB que A Ta Uh, pero me la hace, me la hace Me la hace, me la hace Se fue a todo Disparad en la brecha Ah, linda Esta ahi, esta ahi a la izquierda Bueno Bueno, esta lindo este mapa Amigo, que raro es jugarlo en 1.6, boludo Lo juego todos los días en el GO yo Si Esta bueno igual, me gusta hoy Pero en 2 vs 2 lo juega, no? Si, si, en el GO, si, si Siempre en 2 vs 2 no juego mucho Yo ojalá pudiera jugar el GO A ver que lindo Se da todo el día Aunque no dejaría el 1.6, pero me gustaria Vamos, vamos, vamos Mal, ya que no se deje ¿Sabes que anda Potti? Me gustaba el cielo Espera el ataque corto ahi Dale Nota, nota Opa No, toma, toma Toma, toma Ehm, compuro esto Este, este Esto Esto Esta alintao no Esta alintao ¿Habéis sirviu de algo ir a practicar ahí los Taps? Vamos, vamos, vamos Tiro una FB para Monster y tiramos las 2 latas juntas si crees bomba Dale Uh, mirá, no veo nada No veo que tan corto, creo Disparad de la brecha Han atado uno de la brecha Tiro lazo Ganan los antiterroristas Como me dio un carajo Esa lata que te tiran de acá es buena Si No había nada, bol Yo creo que este mapa es el que más utilidad le puede dar con latas Seguro No, amigos, se le colgó a jugar Bien, adelante Si Se le cayó No, a medida que se te cayó por el internet A mí Disparad en la brecha 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 Voy parate ahí escondido Poder Disparad en la brecha No, amigo, ¿qué le puse, boludo? Un F por arriba, boludo, y te... Está bien, retirada. O te pierdas la cabeza encima, boludo. Te miro acá, agua. Disparad en la brecha, disparad en la brecha. No veo nada. Dale, la miro tanto más. Uh, 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 estoy prendido fuego. Vamos a jugar un poquito atrasado, vamos a jugar al cielo. Juego al cielo, yo, boludo. Disparad en... Disparad en la brecha. Disparad... Uno se ha pasado. Vamos, matamos a uno y nos vamos. No, lo que perdí. Me prendí fuego. Me caí a pedazo. Me... Bueno, vamos a tratar de sacar un M4. No, no flasheó, yo nada, no, no me puchale. ¡Está bien, retirada! Me puchale, cuan mío. Disparad en la brecha, disparad en la brecha. Bueno. Bueno, soyado, tampoco fue un resultado malo. Fue un resultado ahí... ¡Anti-YouTubers! Recién lo veo. ¡Qué gatos! Bueno. Le corremos una. De una, de una, de una. No se puede comprar nada acá, viste. Compro chaleque y corro porque si me... Bien, adelante. Me dejó pasar a mí primero. Quedamos en esa. Pasa conmigo, pasa conmigo. Moro. Moro. Pasa corriendo No, pero rápido Pasa, pasa Disparad en la brecha Disparad Pasa, pasa No veo nada Bueno, está así el otro seguro No Mira, me llevaba a matar, me moría Para hacer una cosa, vení Tira una FB por arriba Tira una FB por arriba Bueno, vení, vení Tiro la primera Pero no corras todavía Así se empiezan a gastar sus utilidades No Ahora, corre, corre No ¿Aca era? ¿En serio? ¿En serio? ¿A mí me cayó ahí? Hemos colocado una bomba Hemos colocado una bomba Boludo ¿Viste donde me cayó la bomba? Me quedó bugeada en la cabeza Toma, toma, arregla acá No 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 Bien, adelante Plantado, 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 plantado Hemos colocado una bomba Hace más ruido, pero escondete No 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 Gracias por ver el video.